Música Aquitoki es un movimiento vecinal de vecinos y vecinas de la chantrea. Nació como despensa solidaria en ayuda a las familias para una mejor calidad de vida, una vida más digna. Ahora tenemos otras cosas como vivienda en apoyo a las personas que de pronto no tengan una vivienda digna o también como fiesta del barrio, integrándose a la comunidad, a los niños, a vecinas y a vecinos para que hagan parte de este movimiento vecinal, que cada día cubre más familias. Vamos a hacer una salida participativa. Queremos que toda la comunidad, vecinas y vecinos, niños y niñas se integren, ya que tenemos pensado hacer un desfile. Queremos que todos se integren a esta fiesta, no solamente mirando desde el punto de vista de que a veces no tenemos dinero o no tenemos un vecino con quien salir o una amiga con quien integrando. Aquitoki siempre te va a abrir las puertas y puedes unirte a nuestro grupo y así se van abriendo las puertas para hacer de la chantrea una comunidad mucho más solidaria. El personaje que hemos creado le hemos puesto un nombre que ya todos conocen, que es Chanku. Es un personaje de los pueblitos, que esto estaba mucho antes. Es un personaje que lo vas a crear tú misma. Vas a comprarte una chaqueta, un pantalón blanco y vas a colocar lo que tú quieras que las otras personas lean en él. Una vez que lo hagas, vamos a hacer también con este pequeño martillo una pequeña broma a las personas que estén afuera mirándonos. Y la idea es hacer de esta la mejor fiesta de la chantrea. Y queremos que toda la comunidad, familias, niños nos acompañen y se gocen este carnaval. Y disfruten. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias!